¿Cómo están tomando en el Consejo Deliberante, o ustedes, o al menos estas conversaciones con Buzzi? Y el Consejo es la caja de resonancia de las opiniones políticas. Hay un Buzzi, hay peronistas, así que yo estoy acostumbrado a tener esas conversaciones. E indudablemente si estas conversaciones que mantiene Mariano Campero con algunos dirigentes provinciales, indudablemente Buzzi entre ellos, y van a confluir o terminan confluyendo en un gran encuentro de tucumanos para conformar ese frente que nos permita cambiar la orientación política del gobierno, o sea que el peronismo no esté más, y que podamos trabajar para la totalidad de los tucumanos y no tan solo para un sector que no haya egoísmo. Creemos que, o al menos yo, creo que el peronismo no está gobernando para todos. Ya yendo a lo que tiene que ver, Consejal, con la actividad del Consejo, justamente de Yerbabuena, ¿cómo se desarrolló durante este año que tuvimos la pandemia? ¿Cómo fue la actividad? Fue un año muy especial, o sea, aprendimos todo. Creo que la pandemia hizo ha sido un desafío. Bueno, nosotros asumimos este reto y anterior o antes que la propia legislatura ya habíamos tenido una sesión de manera virtual a través de plataformas web que hay en estos momentos, porque nosotros debíamos asegurar la institucionalidad que es que los representantes de los yerbabuenenses puedan seguir trabajando, no tan solo en el hecho de la sesión, sino seguir trabajando en las distintas comisiones y por eso se generaron una serie de ordenanzas o resoluciones a lo largo del año. Nosotros, día jueves 17, tuvimos la última sesión del periodo ordinario del 20, y bueno, ya ahora comenzamos a sesionar con aquella temática que nos mande el Poder Ejecutivo, pero el trabajo de comisiones continúa. O sea, hay cosas que tenemos que seguir debotiéndolas y tratar de generar un dictamen que se transformará en ordenanza, resolución, etc., y que nos apunte a esa ciudad de yerbabuena que queremos. Esos nuevos desafíos llevaban a una modalidad de trabajo, indudablemente, del siglo XXI, porque la tecnología fue lo primero que tuvimos que saber incorporar. Nosotros, en ese sentido, ya prácticamente está terminado el digesto, que es el compendio de todas las ordenanzas, poder subirlos a la web para que estén al servicio, no tan solo de los concejales, sino de cualquier ciudadano, y como así también, lo que hacen los concejales, ¿verdad? Porque por allí sus proyectos, las iniciativas que tienen, no las conoce la gente, yo creo que es lo primero que tenemos que pensar en el ciudadano, en el yerbabuenense, y hace la transparencia institucional, al menos que yo como presidente le quiero dar al consejo. Desde el consejo, ¿cómo están trabajando que se acercan las fiestas? ¿Cuál es el trabajo que lleva en conjunto la municipalidad, el consejo? Ya que yerbabuena tiene varios salones de fiesta en este... Bueno, hoy los salones de fiesta están cerrados por una cuestión de la pandemia, ¿verdad? De eso el consejo estuvo acompañando las distintas gestiones del departamento ejecutivo de Mariano, a los efectos de tratar de ver que el empresariado, los emprendedores, no se vean afectados. Económicamente ha sido un desastre, yo no dejo de ser una persona que tengo un comercio, de venir y no hemos visto afectados económicamente debido a que las vestas indudablemente se redujeron. Hubo una reconversión de muchos salones de fiesta que pasaron a cero desde el supermercado o ahora una modalidad de bares, ¿verdad? Todavía nosotros no hemos, o no se ha habilitado un protocolo para que vuelvan a ver la fiesta y todo lo demás. Y aprovecho la pregunta justamente para rogarle a los yerbabuenenses que sigamos manteniendo, cumpliendo con los protocolos de salubridad para que no tengamos que sufrir una segunda ola o por lo menos lo que está pasando en Europa de que ha sido mucho más virulente y mortal. Eso se debe a que nos cuidemos. No debemos descuidarnos. No debemos descuidarnos también con otras cuestiones, lo sufrir carne propia, el tema del dengue, por ejemplo. Entonces, venir y pedirle descacharreo al vecino de que no guarde cosas que no debe, estas fiestas que la pasemos en paz, en tranquilidad, tratemos de que no haya un tumulto y fundamentalmente, como decimos, queremos a nuestros mayores y, bueno, cuidémoslo a nuestros mayores. Pero el tema, no estamos hablando de fiestas habilitado, pero da la impresión que hay fiestas clandestinas y es la sensación. No sé si usted la vive, pero hay una sensación. No, no es que haya una sensación, existe. El Consejo Deliberante, bueno, en eso no puede hacer mucho más que recomendar al Ejecutivo a que extreme los recursos con sus inspectores, con la Guardia Urbana, etc., de que combata o impida la realización de esta fiesta, clausure cuando nos demos de algunas de ellas y también eso va a pasar por el vecino. Si se entera de algo, llame a los teléfonos de la Guardia Urbana, que se los puedo dejar luego en producción, para que cesen. Nosotros vamos a estar trabajando, incluido, inclusive, el 24, el 25, el 30, 31, indudablemente porque nos preocupa, sucede, no es una sensación. Gracias a Dios, hasta acá por lo menos no se ha percibido de que haya sido como los videos que se han viralizado, que eran de otra jurisdicción, pero indudablemente sé que han sucedido. Lamentablemente muchas veces nos enteramos el día después. La cuestión está que podamos actuar sobre el momento e impedirlo. Reitero, lo peor de todo es que en esas fiestas clandestinas no se tiene control de absolutamente nada y vamos a uno de los hechos que suceden en la provincia. Puede haber desde la droga, puede haber el consumo de alcohol en menores, etc. Cuando es clandestina se dan todos los parámetros de violencia o de delitos. Para finalizar, concejal, desde su espacio, ¿tiene algún proyecto en particular al que quiera apuntar en el 2021? Seguir trabajando sobre el tema del ordenamiento de la obra pública. Desde el Ejecutivo siempre se nos ha consultado. Vamos a tener próximamente un código de planeamiento urbano, que de alguna manera es un código de convivencia, porque establece cuál va a ser el futuro urbanístico de lo que nosotros vamos a tener en Yerba Buena. Y, indudablemente, en eso se está plasmando la ciudad para los futuros 30 años. Somos en eso bien optimistas, ¿verdad? Porque entendemos que si nosotros nos situamos allí adelante, vamos a poder dar los pasos necesarios desde hoy a llegar a esa ciudad ordenada. Por ahí nosotros sabemos y entendemos que hubo un desorden. Desorden, no es el momento de empezar a echar culpa, pero sí tratar de que haya una coherencia en el crecimiento. ¿Desorden en dónde? ¿Las autorizaciones? El desorden estaba dado, por ejemplo, desde el punto de vista urbanístico, y lo digo de manera personal, creo que lo manifesté en algún momento acá. Si yo le pongo a usted un barrio cerrado y no estoy haciendo, por ejemplo, todo lo que es el desarrollo de las vías de comunicación, calles, etcétera, por allí, y lo vivimos en Yerba Buena y sectores que han quedado en medio de dos grandes valles, ¿verdad? O, por ejemplo, nosotros tenemos un desarrollo de lo que es las vías de comunicación, las calles, las arterias, muy bien desarrolladas de este a oeste o de oeste a este, pero transversalmente nos cuesta llegar para una persona que tiene que ir a estudiar, más no sé, en el manantial, y si tiene que tomar un colectivo, le son dos horas de viaje, y si tiene que estar, más no sé, en una bici, en una moto, le son diez minutos, que es otro también, uno de los temas que a nosotros nos preocupa, o al menos aquellos de que estamos en el mismo espacio, de tratar de venir y hacer ese impacto o un menor impacto en lo que es el medio ambiente, tratando de promover, por ejemplo, el tema de las ciclovías, que es algo que ha manifestado el propio Mariano Campero, o el desarrollo de maneras alternativas de venir y trasladarse de un lugar a otro de Yerba Buena. O, por ejemplo, que el vecino de un determinado lugar toma su auto para ir a comprar una mercadería. Nosotros tenemos que gestar en el municipio puntos comerciales donde no nos tengamos que trasladar tanto, porque esa es una de las carencias que tenemos, que es los lugares de estacionamiento, por ejemplo, en Yerba Buena. Eradijo muchísimo. Muchas gracias a ustedes, felices fiestas y felices años. Igualmente. Hacemos una pausa y ya volvemos. Gracias.